Los Dálmatas Aunque muchos historiadores no se ponen de acuerdo con el origen de esta raza, la FIC reconoce el origen de los dálmatas en la región de Dalmacia, en la República de Croacia. El origen del dálmata puede ser reconocido en pinturas y crónicas eclesiásticas del siglo XVI al XVIII. Se pueden encontrar dálmatas en diferentes pinturas como las pinturas del altar María con Jesús y los Ángeles en la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. En tiempos más recientes ha ganado popularidad debido a películas como la película de Disney, 101 Dálmatas. Pesan entre 25 y 35 kilogramos. Los machos miden entre 56 y 62 centímetros y las hembras miden entre 54 y 60 centímetros. Los dálmatas tienen la cabeza en forma de prisma, con orejas colgantes, el cuerpo es rectangular, fuerte, musculoso y particularmente moteado. El movimiento debe ser elegante, pelaje corto y liso, blanco con manchas negras, marrones o hígado, uniformes. El moteado debe ser simétrico, ubicado sobre todo el cuerpo, claramente definido, sin entremezclarse con el color blanco base. Cuando son cachorros, su pelaje es totalmente blanco. Las manchas desaparecen al cabo de dos semanas. Son agradables, amigables, leales, independientes, fáciles de adiestrar y son muy enérgicos. Son perros inteligentes a los que se les puede adiestrar bien y son buenos perros de guardia. Los dálmatas se sienten muy cómodos en compañía de las personas y si se quedan solos demasiado tiempo, adoptan comportamientos destructivos o pueden deprimirse. Este perro es para alguien que quiera pasar tiempo con una mascota. Los dálmatas también necesitan realizar mucho ejercicio para disipar su inagotable energía. Al momento de entrenarlos, necesitan una mano firme. Al ser un perro de pelo corto, su aseo es fácil de manejar. Son una raza muy enérgica, por lo que necesitan buen ejercicio diario. Los dálmatas tienen un alto índice de sordera. De todas las razas de perros que existen, esta raza es conocida por ser la más propensa a la sordera, una enfermedad congénita. De hecho, aproximadamente el 30% de los dálmatas son sordos de una o ambas orejas. Esto se conoce como sordera bilateral o unilateral. Por esto, muchas personas pueden decir que los dálmatas son desobedientes y no hacen caso, pero probablemente sea porque no escuchan. Si te das cuenta que tu dálmata tiene problemas de audición, debes entrenarlo haciendo uso del lenguaje corporal. También pueden ser propensos a enfermedades como agrandamiento ventricular, problemas genéticos de pigmentación y urolitos. Tienen un promedio de vida de 12 a 14 años. Si les gustó este video, recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.